¡Suscríbete al canal! Igual los hombres tienen que preocuparse a partir de los 40, tendrían que acudir con un neurólogo a hacerse una exploración de la próstata y hacerse un examen de sangre que se llama antígeno prostático específico, que lo que hace es también nos detecta si se está produciendo más. Entonces la revisión y la determinación de esa prueba en la sangre nos da una seguridad muy alta. Para tocar la próstata, la próstata está realmente a un dedo, nosotros le decimos, está muy cercano en el margen anal. Para evitar eso la gente se hace el antígeno prostático. No es totalmente seguro por lo que comentábamos. Debe de hacerse una revisión física y aparte el antígeno. Se complementan, no se sustituyen. ¿Cada cuánto? Anual, tiene que ser anual también. Tiene que ser combinado porque un 20% de todos los cánceres de próstata pueden no producir antígeno prostático y si se hace la revisión podemos detectarlo. La frecuencia más importante de encontrar el cáncer de próstata es entre los 60 y 65 años. 20 años antes, a los 40, pudimos haberlo detectado y en una etapa muy temprana. Al inicio no hay esta pérdida de la erección. En etapas tempranas el cáncer en la mujer es curable hasta en el 95%. Si es una tumoración menor de un centímetro todavía esto aumenta. En cáncer de próstata también estamos hablando, depende de las características del tumor, pero 90, 93, 95 depende de qué tipo de tumor porque también depende de la característica que tenga el tumor. Cáncer de próstata también está contabilizando como uno de los principales. El problema en el hombre es que lo encontramos siempre en etapas avanzadas. Hay que tumbar varios tabúes. Ambos cánceres son los cánceres de la vergüenza. Me da vergüenza que me vayan y me toquen. Me da vergüenza irme a exponer al médico o hacer un examen. Pues sí, decimos que muchas personas mueran por vergüenza. Sí, definitivamente. Y bueno, coincidimos totalmente con el doctor Alan Hernández, ¿no? En que la prevención, ¿verdad? O sea, la prevención es lo que nos va a salvar, nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Y bueno, es lo ideal. Entonces, vamos quitando esa idea o vamos diciendo, así como ya las mujeres, por las cuestiones de lo que tú quieras, de necesidad, hemos vencido mucho ese temor que todavía lo existe, ¿no? En muchos niveles. Pero ese temor ir al ginecólogo, esa incomodidad o esa vergüenza, como dicen. Y entonces ya sabemos que es la única forma. Pero bueno, nosotros ya llevamos décadas y décadas entendiendo y hablando cáncer de cervix, cáncer de mama un poquito más reciente. Y en este caso para los hombres significa muchas cosas. El simbolismo de la masculinidad y la pérdida de... Y el cambio de orientación supuestamente nada más por un tacto rectal, ¿no? Así es. Y no es cómodo, pero tampoco es doloroso, ¿no? No, y además, bueno, la prevención está en esta revisión. Es la única manera de prevenirlo. Sí, y pensemos todas las afectaciones que trae. El no tratar de prevenirlo siempre, bueno, nos va a afectar en nuestra vida personal, en nuestro proyecto de vida futuro, pero en la relación de pareja, en este caso, que nos compete la sexualidad, afecta enormemente. Y no es solamente me hicieron la cirugía y meses después, desde que se recibe la noticia, ya se modifica. Hay personas que al saber, parejas, que su pareja tiene cáncer, cambia totalmente la relación. No saben si es una mezcla de compasión, de tristeza, de solidaridad, pero ha llegado a personas que preguntan y dicen, es que ya no me le acerco porque si me lo contagia, ¿verdad? Entonces, todavía se cree porque se dice no, o sea, por el saludo, por todo esto, no. Pero es que en la relación erótica, donde va a haber penetración, donde los cuerpos se unen mucho más, todo, y tienen ese temor, ¿no? Y no es contagioso, aclaremos. No, no, de ninguna manera, ¿no? Creo que aquí, doctora, cabe recalcar que tengamos o no un cáncer de próstata o de mama, es muy importante desgenitalizar la relación erótica. No solamente centrarlo en el coito, como decía la doctora hace rato, sino las caricias, las palabras, el aspecto emocional, todo eso es muy importante. Sí, y la base, sobre todo en estas situaciones tan difíciles de sobrellevar en la relación de pareja, la comunicación. Exacto. La comunicación en donde nos, en primer lugar, aprendemos a llamarle por su nombre, sí, tengo cáncer, y no es, no se lo digo o no se lo recuerdo. Vamos, cuando una persona recibe esa noticia, lo trae en la mente todo el tiempo, ¿no? Y entonces, ¿y cómo vamos a hablar? Y cuando no se puede, pues, acudir con un terapeuta, con un psicólogo, con una persona especialista en parejas, donde les ayude a esta comunicación en donde asertivamente puedan decirse lo que siento, lo que me gusta, lo que pienso, lo que me preocupa, lo que quisiera, y no sentir eso, ya no me quiere, o nos vaya a sentirse mal, no sé cómo decirlo. Eso deteriora mucho, y muchas veces la relación de pareja, años después de haber padecido un cáncer, se deteriora. Hay parejas que se rompen por esa situación, hay hombres o mujeres que abandonan a la pareja, y quizás esto no tiene solamente con el ver, ya no quiero nada que ver, sino es, no supe cómo sobrellevar. Exacto. Pues entonces la comunicación, el conocimiento de nuestro cuerpo, e ir al médico de una manera oportuna, nos va a salvar la vida, así que hagámoslo. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ti, Vero, gracias a todos. Pues de parte de todos nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias Scott Nery por las imágenes que usted tiene el placer de ver en nuestros plasmas. Mi nombre es Verónica Alcaraz, y no hay de otra, el cáncer de mama y próstata son dos de los cánceres más comunes. Ambos constituyen un alto porcentaje de muertes por cáncer. Sin embargo, también son de los dos cánceres que se pueden prevenir y detectar a tiempo. La duda, la indecisión, el temor, son los factores de riesgo que lo hacen detectarse de una manera tardía. Acuda al médico. Gracias a todos. Gracias a todos.